Muy buenos días, muchas gracias Armando por estar aquí, buenas tardes, son las 12 y 3 minutos, hoy es martes, no perdón, lunes primero de marzo del 2020 y ya estamos a marzo. Bueno, sigamos con las preguntas de la entrevista, estábamos, ya hablamos de cómo COVID te ha impactado diariamente y ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre la comunidad latina en Omaha. Primero que todo, ¿cómo has visto el impacto en la comunidad latina en Omaha del COVID-19? Bueno, definitivamente ha sido una situación muy fuerte, muy difícil para todos nosotros como latinos, porque me incluyo también en la comunidad latina y sobre todo con nuestros pacientes, con nuestra comunidad que se encuentra en trabajos esenciales ha sido también muy difícil, sobre todo desde el particular punto de vista de los que trabajan en trabajos esenciales, bueno, lo que conocemos como trabajos esenciales que no son clínicamente hablando como empacadoras de carne, como personas que trabajan en oficios como de limpieza, que ya han llegado a nuestro hospital, que han sido bastantes personas. Ha sido muy, muy difícil, ha sido muy triste, porque, pues bueno, sabemos que nuestra comunidad también, muchos integrantes de nuestra comunidad viven con muchas personas en sus casas, a veces no están informados de cómo protegerse, a veces no saben dónde accesar a los servicios de salud o acceder a los servicios de salud. Desde ese punto de vista ha sido muy difícil en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, también ha sido devastadora, se ha habido muy afectado en nuestra comunidad, y bueno, los números no mienten, los números que sabemos, la población que ha sido más afectada, más golpeada a nivel local, ha sido, digamos, que cuando ya lo comparamos con otras poblaciones locales, racialmente hablamos de la comunidad latina como una, si no es que la más impactada negativamente por el COVID-19. Sí, muy triste. Y tú, como siendo mexicano, ¿cómo has visto, en particular, la cultura y la comunidad mexicana aquí en Omaha, cómo ha impactado específicamente a los mexicano-americanos? ¿O es lo mismo para todos los latinos? ¿Cómo has visto? Tú que estás más de cerca, digamos. Bueno, en general, en cuanto a los números, fíjate que ese es uno de los retos que he tenido. De hecho, he estado también empujando muy fuerte para que no clasifiquemos todos los latinos en una sola caja. Sí. Que no sean todos clasificados como, ah, la comunidad latina, pues bueno, hay que ponerlos todos en el mismo lugar, y todos están afectados. Entonces, eso en lo personal ha sido una batalla que me ha gustado también empujar. Sé que muchos de nosotros, los latinos, estamos empujando muy fuerte para que no se nos clasifique o generalice a todos los latinos. Entonces, en cuanto a los números, es difícil verlo porque no recolectamos información a nivel institucional, tampoco a nivel estatal, de las nacionalidades. En lo personal, con amistades, personas que he conocido definitivamente, ha sido el impacto muy fuerte, ha sido muy difícil, porque muchos de los que conozco son de ingreso reciente, y muchas familias se encuentran en sus lugares de orígenes. Y ya cuando unimos todo eso, sé que México está viviendo una situación muy, muy difícil. Ahorita estamos viendo lo de las vacunas. Las vacunas son distintas. Entonces, hay mucha confusión en lo que está sucediendo con los mexicanos y particularmente con otros países de Latinoamérica. Enfrentan otros retos, pero ahí es en donde veo las diferencias. Yo tuve una alumna el semestre pasado mexicana cuya familia se sentía muy incómoda aquí en Estados Unidos durante el COVID, y no tenían fe como en las instituciones, en el sistema médico de aquí, y se fueron para el semestre. Se fueron a México, y ella siguió las clases desde México porque no querían estar acá. O sea, de estar mal, preferían estar mal en su país. ¿Me entiendes? Es decir, si nos vamos a morir, si vamos a estar enfermos, prefiero estar en México. Sabiendo, bien sabiendo, que el sistema de salud, bueno, de lo que he visto en México, como en Colombia, hay muchas ciudades donde ha colapsado, donde no tienen cuidados intensivos, es un sistema de salud que tiene menos recursos un poquito, que aquí, a pesar de todo eso, se fueron. ¿Tú has visto casos así personalmente o en tus pacientes, de gente que ha preferido irse? ¿Una migración reversa? Sí, sí ha existido. Sí ha existido porque en cuanto a, bueno, aquellos que tienen, hay que dividirlo, aquellas personas que tienen la facilidad de trabajar desde casa, ha habido personas que he conocido que se han regresado a México, en este caso, a trabajar de distancia, que es un lujo, trabajar en casa es un lujo, hasta cierto punto. Entonces, se pueden regresar con sus familiares, que muchos se encuentran allá. Del otro lado, también he visto la desesperación y tristemente la forma en como sufre también nuestra comunidad, aquellos que son mexicanos, americanos, que son nacidos aquí, que sus raíces son de aquí, que no tienen esa conexión con, en este caso, México, pero se sienten mexicanos, pero ellos, su vida está aquí. Ahí es en donde también vemos otro color de la situación, porque hay, en este sector de la población, hay mucha, se siente mucho la discriminación, se siente mucho también, a veces, la desconexión entre los servicios, la calidad de los servicios de salud, y lo que ellos, pues en este caso, cómo se identifican con los servicios de salud. En muchas de estas ocasiones, la población que se encuentra aquí, también, pues bueno, trabaja más de dos turnos, entonces, he visto que, que también hay una, hay un enfoque de energía, en, en, en dedicarse a sus trabajos, en no perder sus trabajos, y en arriesgar su vida. En este caso, ponen como prioridad el trabajo, el ingreso económico, y descuidan lo que es la salud. Entonces, esos dos contrastes, también lo llego a ver, y son igualmente importantes. ¿Y cómo has visto, qué tipo de servicios extras, o distintos, eh, han ofrecido ustedes en UNMC, para la comunidad latina, durante el COVID? Eh, bueno, en este caso, algún hotline, o algunos servicios, que antes no existían. Eh, específicamente para latinos, o, bueno, podría empezar en cuestión general, en cuestión general, se han reforzado servicios, como los servicios de infectología, los servicios de urgencias, se expandieron servicios de atención, para, para, para asistencia, con, de personas con, posiblemente COVID, o aquellos que se sospechaba, o que se confirmaba con COVID, había unidades especiales, que se expandieron, ahí mismo en UNMC, se hicieron protocolos específicos, para que la gente, o los pacientes, entraran por un lugar distinto, a los que, eh, a los que iban por otra situación de salud, para no mezclarlos, creo que esas son de las cosas positivas, que se han hecho, eh, y de tener de ventaja, estar en, en un centro como UNMC, eh, y bueno, definitivamente los laboratorios se optimizaron, tenemos laboratorios, eh, de alta tecnología, que, eh, pueden llegar a ver, eh, anticipar, eh, más bien, específicamente observar, qué tipos de mutaciones, o cepas, tienen, eh, tenemos, en este caso de COVID, o de pacientes con COVID, perdón, y, eh, bueno, estos servicios específicos, que bueno, se cuenta con ese lujo, en cuestión de las minorías, en cuestión de lo que es los latinos, eh, ha sido, tengo que aceptarlo, también ha sido más por el interés propio de nosotros, los latinos doctores, ese interés que se ha despertado de, de, de querer ayudar a nuestra comunidad, porque sabemos del reto que representa para nuestra comunidad, estos momentos, entonces, muchos de nosotros levantamos la mano, dijimos, vamos a, vamos, vamos a voluntariar, desde lo, desde lo personal, eh, en este caso me ofrecí a hacer traducciones de protocolos, de, eh, traducciones de información preventiva, en español, para poder, eh, ser en este caso, distribuidos a nuestra comunidad latina, también levanté la mano para entrar a los medios sociales, en los medios de comunicación, entonces me volví una spokesperson del, de la, de UNMC, eh, y bueno, a través de, eh, digamos que esta necesidad se dio esta oportunidad y este servicio de, poder informar en español a nuestras comunidades latinas, entonces, eso se creó a base de esto del COVID-19 también, y, eh, varios esfuerzos, soy solamente uno de muchos compañeros que hacemos, levantamos la mano y que estamos trabajando desde distintas direcciones para poder ayudar o extender los servicios a nuestra comunidad latina o hispana o que habla español. Es una, es un trabajo de equipo, de hecho, eh, la parte lingüística es muy interesante porque hay un, hay un, hay un artículo que acaba de salir, eh, de investigación en Llama, no sé si lo has visto, que demuestra que muchas desigualdades en el tratamiento del COVID-19 son debidas en Estados Unidos, a que los documentos no sean traducidos en español, no sean, no, no han estado traducidos en muchos estados en español, o utilizan, por ejemplo, Google Translate, y hay unos errores, unos errores horribles, por ejemplo, eh, embarrassed, embarazada, cosas así, y, y bueno, eh, te felicito y te agradezco por haber traducido manualmente esos documentos porque es muy importante. Y a nivel de la distribución y de la logística de la vacuna ahora, ¿cómo, cómo ves el, el desempeño de UNMC para los latinos en específico? Híjole, para promover la vacuna. Es un reto, es un reto muy grande porque, pues, no podemos nosotros cubrir la necesidad, los, aunque somos un, un equipo con mucha energía, un equipo de, de doctores latinos, que, eh, que no somos tan grande cuando lo comparamos con otros grupos que existen, por decir, inclusive internacionales, como de la India, como de, de Pakistán, como de China, eh, el grupo latino sigue siendo muy pequeño en nuestro instituto. Es algo que sé que nuestro instituto está trabajando muy fuerte para poder incrementar esa representación, que al menos estemos a la par de nuestra comunidad, porque aún estamos muy por debajo. Entonces, eh, aunque queremos estirarnos en distintas direcciones, nos resulta difícil poder cubrir todos los, todas las necesidades que existen. Entonces, con la vacuna continúan esos retos. No podemos cubrir todas las necesidades. Tratamos de estar en los medios de comunicación. Ahora ya puedo, eh, decir también que, que el grupo que, a comparación como iniciamos con la respuesta en febrero, marzo del COVID-19, al día de hoy, el grupo de latinos somos más extensos. Al menos ya nos conocemos. También ya nos sentamos en la mesa para compartirnos oportunidades, para ver si podemos cubrir estratégicamente algunas necesidades, como los medios de comunicación, conferencias de prensa, estar con la comunidad, ir a hablar en la radio, etcétera. Entonces, eso en cuanto al reto que representa a nivel institucional, a nivel general, si me permites, creo que aún, y eso se escala también a nivel, a nivel, perdón, nacional, eh, nacional, estatal y local, que aún existe un reto para poder alcanzar o, eh, alojar las vacunas en nuestra comunidad, no nada más por la falta de producción de las vacunas, sino cómo los vamos a llevar. porque es muy importante que conozcamos o que tengamos en claro que no nada más es importante tener las vacunas, sino también igual de importante es la vacunación. entonces, ¿qué estamos haciendo para el proceso de vacunación y poder llevar esas vacunas a nuestra comunidad? Hay muchos, muchos retos que tenemos que enfrentar, hay mucho aprendizaje, y ahí es en donde tenemos que juntarnos con nuestra comunidad, colaborar con nuestra comunidad para que ellos nos digan cuáles son las mejores maneras de llevar esa vacuna hacia nuestras poblaciones. Creo que ese es el reto que tenemos todavía que trabajar. Toma tiempo porque no puede ser de la noche a la mañana. Hay muchos factores como la confianza, el trust, el, 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 exacto, confiar en la ciencia. Sí, exacto. Y, y colaborar y ver de qué maneras ellos también pueden beneficiarse de esta colaboración. No nada más nosotros, sino cómo pueden la, la, la comunidad beneficiarse. Todo eso todavía nos falta mucho por recorrer y al mismo tiempo, y bueno, informar la educación, la información es muy importante. Tenemos que mejorar también en tener más materiales en español culturalmente adaptados. No basta con traducir, tenemos que adaptarlo culturalmente, culturalmente, claro que sí. Entre otras cosas, ¿no? Y al día de hoy, primero de marzo del 2021, ¿cómo ves el nivel de confianza de los, de los latinos y de los mexicano-americanos aquí en Omaha? Ah, al, con respecto a la vacuna. ¿Cómo ves la confianza? Hay un reto muy grande. Todavía existe mucha controversia porque existe desinformación. Si tú me preguntas cuál es uno de los grandes retos que existe en cuanto a, a esta confianza que, que me estás preguntando, es uno de los grandes retos es la desinformación. Nosotros, los doctores científicos que estamos involucrados con la información realmente de las vacunas, es, tenemos que combatir aquellas personas que están en contra de las vacunas. Es muy importante como lo comparto con la comunidad. No todos los médicos entendemos de la, de la cuestión científica de las vacunas. Entonces, no todos los médicos son expertos en cuanto al lenguaje de la, de la investigación o de la ciencia. Entonces, sabemos expertos en salud que sí nos enfocamos y le, y entendemos el lenguaje de lo que son los estudios científicos para decir y saber cuáles son esas vacunas que realmente nos ayudan o nos pueden, digamos que afectar hasta cierto grado. Hay otro sector de nuestro gremio científico que espera que, que hayan esos reportes para llegar a esa conclusión. Entonces, al mismo tiempo existe ese grupo en contra de vacunas que se hace llamar también médicos y muchas veces no son médicos. Muchas veces nada más son actores. Entonces, si resumo mi comentario, mi respuesta, uno de los grandes retos que tenemos es combatir la desinformación, porque eso causa controversia y confusión en nuestra comunidad y eso se percibe, eso se traduce como una resistencia a las vacunas por parte de nuestra comunidad. No podemos, no es, no es justo poder o decir o culpar a la comunidad. Ah, perdón, me congelé, pero no sé si me sigues escuchando. te escuché, te oí, te oí. Ah, ok, perfecto. Muchas veces tenemos la tendencia de decir que, bueno, la comunidad es la responsable de no aceptar las vacunas. Muchas veces no es cierto. También tenemos responsabilidad nosotros, los que informamos, los doctores de cómo mandamos ese mensaje y qué tan homogéneos somos para mandar ese mensaje. Creo que en Nebraska estamos haciendo un trabajo aceptable en cuanto al gremio científico, en el medio, en los medios de comunicación, perdón, en los institutos que estamos, sobre todo en Omaha, en donde estamos coordinados. Hemos estado en conferencias de prensas, UNMC, Creighton, otros, otros hospitales, que eso sirve a que el mensaje sea más fuerte. Sí. Creo que eso se pudiera manejar a nivel nacional y si se logra esto a nivel nacional desde varios puntos de la región, del país, pudiera ser todavía un mensaje mayor. Estamos todavía fragmentados en ese aspecto y creo que ahí nos está ganando un poco la batalla, los que quieren desinformar. Bueno, esperemos que sí. Armando, devolvámonos unos seis meses ya. Yo creo que fue del mes de junio y julio cuando hubo las marchas aquí en Omaha, de Black Lives Matter, las protestas sociales. ¿Te acuerdas? Pues obviamente. Sí, claro. En ese aspecto, ¿cómo impactaron tu trabajo y tu vida esas protestas? Digamos, esas marchas. ¿Más pacientes contrayeron COVID? ¿O fue más difícil ir al trabajo? Acuérdate de ese contexto. Por supuesto que sí, sí, recuerdo muy bien y de hecho porque es, sobre todo es un, es un reto que vivimos. y que ha persistido durante décadas, durante inclusive siglos. Esa solamente es la expresión de una gota que derramó uno de los vasos, de los muchos vasos que se han derramado a través de la historia. Entonces, tenemos que recordar o reconocer esto que tanto la comunidad afroamericana como los indígenas han sufrido de una situación muy similar de atropello, de discriminación y de inclusive de masacres en la comunidad local, nacional, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ese apoyo intercomunitario que ha existido, que existió en esos meses que tú indicas, pues definitivamente el sentir el enfoque, el sentir humano hizo esa unión a que saliera a las calles, en este caso a protestar, a exigir que sus voces fueran escuchadas, a hacer un sacudir al sistema, ese sistema que ha causado precisamente el racismo, el famoso racismo estructural. Entonces, regresando y no desviándome del tema, esa unión, esa unión intercomunitaria, porque no nada más fue de afroamericanos, estuvimos latinos, estuvieron también indígenas, estuvieron uniendo voces también con distintos ideales o preferencias sexuales, en esos grupos, que cuando lo vemos desde el punto de vista de salud, pues ese juega un papel, en este caso en contra, en cuanto a lo que buscábamos nosotros, del distanciamiento físico, de lo que buscábamos de que la gente estuviera en casa. Entonces, el virus, el virus, el virus no, no, no comprende, no entiende de este sentir, que es muy válido y es muy necesario. Sin embargo, la epidemia biológica, en este caso, la perdón, la pandemia que estamos enfrentando a través del virus, que causa el COVID-19, uno de los factores o mecanismos más propicios, o que le encanta tener, es precisamente la cercanía de humanos, porque así puede rebotar o pasar el virus de una persona a otra. Entonces, sí fue un reto. ¿Por qué? Porque vimos números incrementarse, ver personas que llegaran, sobre todo de grupos de minorías, a nuestros servicios de salud. Teníamos que reforzar todavía más. Ahí también es responsabilidad de nosotros, porque sí podemos hacer, podemos apoyar a proteger a esas personas. En el caso de, en lo personal, de hecho, yo contribuí hasta la medida de mis posibilidades. No estuve tan activo, pero sí llegué a ir, por ejemplo, a una, a una, a una sesión comunitaria en un parque amplio, apoyando desde el punto de vista de salud pública, repartir cubrebocas a las personas que protestaban. Estuvimos con un módulo de los compañeros de salud pública. Estuvimos repartiendo cubrebocas, tratando también de compartir el mensaje, de mantener una distancia. Y hubo una buena aceptación. De hecho, en lo personal, a mí me tocó que la comunidad fuera receptiva. Fuimos bastante respetuosos del sentir. Y viceversa, el respeto fue mutuo. Entonces, esa fue mi perspectiva en estos meses. Y un ejemplo específico de cómo lo viví. Excelente. Y cuál fue tu perspectiva, digamos, en junio, julio, y ahora cómo ha cambiado acerca de, 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 de going out, de salidas. Tú sales. Bueno, me imagino que ya te habrás vacunado, pero cómo ves en tu vida personal el tema de las salidas. Sales menos que antes. Igual, más. Bueno, pues hay una combinación entre lo personal y lo profesional. Claro. Y también quiero, también quiero dejar en claro que hay una gran ventaja que tenemos hoy en día. En junio, julio, estábamos descubriendo cómo protegernos con el virus. Hoy en día, aunque no tengamos aún una medicina o un, o un antídoto, por decirlo de una manera, contra el coronavirus, ya sabemos, lo que sí sabemos o lo que sí sabe la ciencia es cómo protegernos contra el virus. Entonces, puede que no tengamos la cura aún, pero lo que sí ya sabemos es cómo, cómo prevenir el contagiarnos con el virus. Cosa que todavía no teníamos en junio, en julio, al inicio de esta pandemia. Estábamos aprendiendo. Había mucha controversia de cómo, si necesitábamos cubrebocas, si no necesitábamos, si era nada más seis pies, o era más de seis pies, etcétera. Si era por el aire, o teníamos que estar nada más directamente frente a frente para contagiarse, etcétera. Entonces, todo esto, pues sí cambia. Hay mucho más precaución, mucho más cautela. En los momentos de incertidumbre, como en junio, en julio, definitivamente, dada la naturaleza, mi trabajo también estaba muy enfocado en lo que era el trabajo hospitalario, trabajo clínico, que no tuve yo una interacción social. Fue una situación muy difícil. No interactué con mis, más allá de mi círculo de trabajo. Y eso fue en junio, en julio. Tampoco viajé. Mis únicos momentos de descanso fueron time offs, no fueron vacaciones. Fueron literal desconectarme, apagar la computadora, sentarme a leer en un, de otra cosa que no fuera el coronavirus, por un fin de semana, y de reconectarme. Entonces, esa fue mi experiencia en cuanto a lo que hoy en día sucede, o en lo personal, cómo, cómo hoy en día esa interacción social la vivo. Bueno, tengo esa oportunidad de tener un protección, que ya sabemos que, que ciertos respiradores, ciertas máscaras nos protegen, en este caso, para interactuar a nivel comunitario. Mi trabajo también, este fin de semana estuve en la radio, con, 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 líderes de las acciones de, católicas y, y cristianas de fe, organizaciones relacionadas a la fe, en donde me invitaron a hablar de mitos y realidades con la comunidad a través de la radio. Entonces, con un buen cubrebocas, con el distanciamiento físico, y el, en la higiene de las superficies, con las cuales interactué, bueno, me dio la confianza de poder hacer estas actividades, cosa que no lo hacía en junio. Por dar un ejemplo, entonces, la interacción social ya la tengo, la vivo más hoy en día, con las medidas igual, o si no es que un poquito más estratégicas y reforzadas, en cuanto a, a lo que sé que me puede prevenir del contagio. Sí, no, excelente. Y, y me encanta eso de la entrevista en las organizaciones, hablando de mitos y de, de desinformación, hablando de desinformación, hemos visto, eh, en la comunidad latina, específicamente, puedo hablar por los, los colomboamericanos, que, utilizan mucho las redes sociales, y hay muchos mitos acerca de, de tratamientos para el coronavirus, por ejemplo, tomar agua caliente con sal, bueno, no sé, eh, ¿tú qué has visto en tu trabajo, acerca del uso de redes sociales, o de WhatsApp, en comunidades latinas, eh, y de la desinformación, ¿qué has notado? Claro, es muy importante, y qué bueno que me lo preguntes, de hecho es, eh, lo he analizado, lo he, bueno, vaya, porque aparte de, dentro de mis áreas de, de especialidad, dentro de la salud pública y medicina, es precisamente, la health literacy, le llamamos en inglés, eh, la, 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 la comprensión de la información de la salud, y la comunicación que existe, ¿no? Entre los que enviamos la información, la recibimos, entonces, específicamente, los medios sociales, creo que es una herramienta clave, ha sido una herramienta clave, en, en este tiempo de pandemia, ha sido una herramienta más utilizada, creo que ha, que ha incrementado la utilización, sobre todo a nivel tras, eh, multigeneracional, aquí era muy importante, sabemos, o conocemos, basado en la evidencia, que, bueno, las redes sociales se manejaban muy bien por gente joven, se manejaban muy bien por gente que tenían acceso, o que, inclusive, tenían un cierto nivel de educación, desde antes de la pandemia, bueno, hemos notado que durante la pandemia, el acceso a, se ha visto, se ha visto más, eh, se ha incrementado, en distintas generaciones, ahora, inclusive, en lo personal, puedo ver a tías, puedo tener a personas cercanas, mi, mi familia cercana, personas de la tercera edad, utilizándolo, teniendo la oportunidad de hacer zooms, teniendo que hacer reuniones virtuales, para navidad, por ejemplo, no, eh, y, o algunos haciendo Facebook Live, o Instagram Live, eh, etcétera, y eso es lo que sí he notado, una, 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 un incremento en, se ha involucrado más gentes de distintas generaciones, y que también no sabían navegar, eh, las, eh, las redes sociales, y que ahora ya las, ya vemos más activos, ahora, es importante también recalcar, y, y es algo que me he puesto a analizar, es, qué tipo de personas, o, qué tipo de interacción sucede durante las distintas plataformas, eh, porque también hay una distinción, las plataformas, por decir, como Twitter, eh, el Twitter, he identificado que es más a nivel profesional, más a nivel de líderes, eh, en donde intercambias opiniones, en donde tal vez es bueno poder, poder encontrar coaliciones o colaboraciones, pero, eh, la comunidad, eh, no está muy familiarizada con lo que es el acceso a Twitter, la comunidad que, que tiene que estar, eh, la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces, platicando una vez más, no tengo nada de, de, de investigación, de hecho, estoy trabajando en un estudio de investigación, para precisamente ver esta, esta, esta situación del uso de los medios sociales, y, y, y es más, eh, se sabe que el Facebook, por decirlo de una manera, es un poquito más accesible, ¿no? No nada más a cuestión generacional, sino personas que apenas están iniciando con las redes sociales, entonces, depende en donde te comuniques, es el tipo de, 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 de sector de la población, es, ese, ese grupo, eh, es el perfil, es el perfil de ese sector de población a quien quieres influenciar, si en este caso lo buscas a nivel más profesional, pues, en este caso, he notado que Twitter es más eficiente en ese aspecto, si lo buscas más a nivel de comunidad, a nivel de personas que apenas están familiarizándose con el, el uso de la tecnología, lo he notado más en, en cuestión de Facebook, eh, nos ha apoyado para empujar, sí, nos ha apoyado, nos ha apoyado en lo personal, me ha apoyado para buscar, eh, apoyo social, eh, definitivamente ha sido una herramienta muy, muy grande, profesionalmente, personalmente hablando, eh, siento que ha tenido muchos beneficios, en cuanto al reto de la desinformación, va a ser una lucha constante, ¿por qué? Porque al final del día, ahí es en donde viene la credibilidad de uno, y si uno, eh, como médico, mantiene un cierto, eh, un cierto nivel de credibilidad, de prestigio, en el buen sentido, basado en el buen trabajo, o en el trabajo genuino, que existe por ayudar a nuestra comunidad, eso también se puede proyectar, en los medios sociales, y al mismo tiempo, puede ser una herramienta, para poder combatir esa desinformación, que está invadiendo también nuestros medios sociales, es una lucha constante, y seguimos en esa lucha. Y, y siendo médico, tú como ves, y siendo latino también, tú sabes que en nuestros países, eh, hay una muy, una tradición muy antigua, de curanderismo, de chamanismo, de curarse con plantas, con cosas naturales, bueno, eh, me imagino que en México, más o igual que en Colombia, pero en Colombia es muy, es muy fuerte esa tradición, ¿y cómo has visto a nivel de desinformación, información acerca de tratamientos, eh, para el coronavirus? Yo tengo un alumno, un estudiante, eh, es muy interesante, porque es colombo mexicano, de madre colombiana, y de padre mexicano, vive aquí en Omaha, que me decía que su madre recibe, todos los días, mensajes, sobre el bicarbonato, la hidroxicloroquina, cosas locas, tome agua con sal, si no, si puede, eh, si puede tener su respiración, siete segundos, no tiene el virus, eh, ¿cómo has visto todos esos mitos, mitos tú, desde tu punto de vista médico? Pues mira, yo creo que partimos, muchos de nosotros, de hecho me gusta ver siempre el lado positivo, creo que muchos partimos con querer encontrar una solución. Ya. Empezamos por ahí. Es, muchos de estos remedios, eh, vienen con esa buena intención, sí creo que vengan con esa buena intención de querer encontrar la solución para evitar que mucha gente se muera, porque se está viendo que mucha gente se está muriendo en todo el mundo, entonces, eh, remedios caseros, remedios caseros que no comprometan la salud, como por decir, agua con sal hasta cierto grado, o que si uno se toma limón con, con, con miel, una cucharada de limón con miel, bueno, vaya, jengibre, jengibre, o los tés que, que son controlados, o que, o que se practican de manera cultural cuando uno tiene resfriado, eh, en lo personal me gusta ser flexible, inclusive aprender de estos remedios, eh, soy una persona que me, me gusta, me, eh, me gusta aprender que otras culturas, eh, tradicionalmente llevan, en este caso los periodos, o cuando se enferman, que es lo que usan, o las prácticas que llevan a cabo, porque muchas de esas, de esos, de métodos o remedios tradicionales, bueno, se han llevado por muchas décadas, entonces, incluso a veces están bien arraigados en nuestra, en nuestra cultura, ya sea en Sudamérica, Centroamérica y México, ahora, de eso, ah, hay una línea ya donde se pasa, de lo que es lo tradicional, lo cultural, y el querer ver el bien por las personas, a la línea de lo, de lo comercial, a la línea de lo, del querer buscar la fama, a la línea del querer, contradecir a la ciencia, esa es la línea, que a veces es muy difícil encontrar, donde está esa línea delgada, para diferenciar entre lo que quieren para el bien, y qué es lo que quieren, por nada más, llevar la contra, ahí ese es el, el terreno peligroso, ese terreno peligroso, es en donde, bueno, como científicos, sí hemos logrado identificar, y es fácil para nosotros ver, pues, qué información, por decir, el dióxido de cloro, ¿no? Por eso, un ejemplo muy claro, se hizo aquí en los Estados Unidos, se promovió, inclusive, en plataformas gubernamentales, ¿no? Que pudiera ser una solución, gente con esa esperanza, pues, bueno, la empezó a adquirir, pero hay otros que por cuestiones comerciales, la empezaron a distribuir, en nuestros países, hay ese tipo de dinámicas también, y ahí es en donde tenemos que ser firmes, nosotros, el grupo científico, cuando existe un, una amenaza hacia nuestra salud, como lo sabemos que existe con el dióxido de cloro, tenemos que ser firmes, claros, concisos, con nuestra comunidad, decirles, qué es lo que les tiene, que lo que lo puede afectar, y por qué no se debe de hacer, o sea, no nada más llegar a, como patriarca, decir, no lo hagas, sino crear ese ambiente del por qué no lo hagas, ¿no? Entonces, entablar una conversación, entablar una conversación, y sí, conversar, un diálogo, digamos. Así es. Sí. Y bueno, tener en claro también nosotros, tener ese grado de sencillez, desde el punto de vista del gremio científico, y ser respetuoso, desde cierto punto, de las tradiciones y de la cultura que podamos tener, o que nuestras comunidades puedan tener. no hay, no estamos peleados con la cuestión cultural, desde mi particular y humilde punto de vista, yo creo que podemos hacer una sinergia, y poder, en este caso, proteger la salud de nuestra gente, de manera tradicional, como también de la manera actual, o en este caso, a través de la ciencia. Sí, no, estoy de acuerdo. Muchas gracias por ese concepto. Ahora, Armando, hablando del sistema de salud, son preguntas loaded, como decimos en inglés, como pesadas. Sí, venga. ¿Cómo ha cambiado el sistema de salud, en tu opinión, después del COVID, y cómo hemos cambiado, pues, cómo ha cambiado la medicina, y cómo va a cambiar a raíz del COVID? Bueno, el sistema de salud es muy amplia, es muy amplia la pregunta, puedo ir en muchas direcciones, siento que, bueno, los retos, que ha tenido el sistema de salud, en cuanto a las debilidades, han sido expuestas, creo que también ha sido expuesto a las fortalezas, sin embargo, usualmente tendemos, a ver en los medios de comunicación, o en los discursos, las fortalezas del sistema de salud, sin embargo, las debilidades, o los retos, las áreas de mejoramiento, también se ven muy expuestas, y se ven articuladas, con el impacto negativo, que ha dado esta pandemia, en este caso, las muertes, es uno de los, de los outcomes, uno de los registros de salidas, muy claros y evidentes, que podemos ver, que poblaciones, que están en desigualdad, en este caso, minorías, o poblaciones en desventajas, que no reciben, que históricamente, se han visto marginalizadas, por los servicios de salud, ya sea por accesos, o por retos, para poder, acceso económico, por acceso, de no poder, recibir una atención médica, de calidad, etcétera, bueno, en esta pandemia, se vio, se expuso, de manera muy evidente, y se pudo también, conectar, con la, con el número de muertes, tan incrementados, en las minorías, entonces, esos retos aún continúan, porque no son soluciones, de la noche, a la mañana, espero, de corazón, espero, que estos retos, sean también, un llamado de atención, y un wake up call, como dicen en inglés, para poder empezar, a hacer cambios estructurales, que sean sustentables, que no nada más, sean cambios, que reflejen, una, un beneficio, por, de inmediato, que sea, y que se desvanezca, que no nada más, sea un parche, el que se ponga, sino que realmente, vean, cómo podemos hacer, cómo podemos estar mejor preparados, para la siguiente pandemia, creo que eso, hay mucho trabajo por hacer, hay todavía ese reto, una de las cosas, que se me vienen a la mente, es, tenemos, necesitamos más, más diversidad, a nivel médico, a nivel, proveedores de salud, enfermería, personas, técnicos, en el sector salud, necesitamos más diversidad, y más representación, de las minorías, también necesitamos, más representación, a nivel de liderazgo, necesitamos más líderes, en el sistema de salud, que puedan precisamente, entender, los retos estructurales, que enfrentamos, las minorías, y en base a ello, estos líderes, van a empezar a, a transformar, de manera positiva, el sector salud, y llevarlo, hacia donde lo necesitamos, porque al final del día, una calidad de atención, se va a reflejar, si nosotros tenemos, en este caso, una, una estructura sólida, y equitativa, que podamos darle, a nuestras comunidades, lo que necesitan, de acuerdo a sus necesidades, no a lo que nosotros, pensemos que es bueno, para ellos. Muchas gracias Armando, y a nivel de salud mental, y de psicología, de psiquiatría, que, cuáles son los desafíos, que ha descubierto el COVID, sobre todo para los latinos. Bueno, ese es, también es otro outcome, es otra, otro impacto, muy fuerte, por supuesto, y esto también, aquí hay que ser, este justo, nos va a afectar, nos está impactando a todos, independientemente de raza, de situación social, etcétera, o económica, definitivamente, ese es un tema, muy importante, parto yo de la idea, de que la salud, no podemos olvidar, que en este caso, la salud, significa un bienestar, físico, emocional y social, no nada más, nos podemos enfocar, en la cuestión, de salud física, ese es uno, de los grandes errores, que a veces nosotros, los doctores caemos, nos enfocamos tanto, en el aspecto físico, que olvidamos, el aspecto social y mental, la definición, es muy clara, la definición, de la organización mundial, de la salud, desde 1994, muy bien sustentada, nos dice, que es un balance, entre estas tres esferas, entonces, hay este impacto, que estamos teniendo, cuando hablamos del coronavirus, tenemos también, que identificar, estas dos esferas, y dedicarle, de igual manera, importancia, recursos, servicios, porque, si no, los efectos, de esta pandemia, van a perdurar, porque una vez más, no podemos enfocarnos, en poner un parche, nada más, determinar un virus, sino, tenemos que ver, por la salud, de nuestros pacientes, de nuestra gente, y esa, nos lleva tiempo, entonces, está siendo negativamente, impactada, los números de depresión, números de suicidio, han aumentado, de soledad, de soledad, efectivamente, de agresión, de violencia doméstica, definitivamente, ha sido, muy marcado, entonces, servicios de salud mental, y sociales, son igualmente, importantes, a los que estamos, nosotros, enfocando recursos, a nivel físico, entonces, sobre todo, cuando pasemos, si Dios quiero, controlemos, lo que es este virus, definitivamente, los recursos, tienen que redireccionarse, y tal vez, dedicarse un poquito más, enfocados a esta salud mental, o social, para poder, realmente, combatir, los estragos, a nivel, a nivel de mediano, y largo plazo. Muy bien, Armando, y, tú eres parte, de alguna organización, tipo iglesia, o, otra organización latina, que tú conoces, que haya, yo creo que hablaste, de, organizaciones, que te entrevistaron, en la radio, ellos, ¿qué están haciendo, que tú sepas, para ayudar, la comunidad latina, en el COVID? Sí, bueno, me gusta ser un recurso, para la comunidad, he tenido la, la, el privilegio, y la fortuna, de trabajar, con varias organizaciones, como la, la organización, las organizaciones, de, de religiones, por decir en específico, esta, el arquidiócesis, que son los que me invitaron a hablar, la arquidiócesis de Omaha, que me invitaron a hablar, tengo entendido, que también tienen protocolos, específicos, durante sus servicios, han, me han pedido, me han, me han hecho consultoría, de, de cómo pudieran, este, llevar a cabo sus prácticas, ellos están muy receptivos, de escuchar al cuerpo científico, al, al, al gremio científico, a los doctores, entonces, también he tenido esa oportunidad, de hacerlo con otros grupos sociales, para poder crear protocolos, de cómo poder proteger a las personas, que están a cargo de esos servicios, o de esas organizaciones, y también las personas, que van a esas organizaciones, entonces, yo creo que una adecuada colaboración, una adecuada comunicación, y eso es clave, sobre todo para nosotros, el servicio de salud, colaborar, con líderes de organizaciones, y sentarnos a la mesa, y escucharlos, cuáles son sus necesidades, aprender lo que hacen, y en base a esas prácticas, crear nosotros protocolos, para ellos. Muchas gracias, y organizaciones, típicamente latinas, o mexicanas, has trabajado con ellas, en esta pandemia. Sí, 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 con Latino Center of the Midlands, he trabajado con el Consulado de México, he trabajado, de hecho, soy consultor, de la Embajada de México, en D.C., en donde capacité a los, me contactaron en febrero, para capacitar a los jefes de departamento, de todos los consulados, que son 50 en los Estados Unidos, y entonces, también a nivel nacional, en ese aspecto, y a nivel local, pues bueno, con el consulado también, que soy consultor, de la Consul de México, consultor de salud, de que estuve con ella, de hecho, en las, en conferencias de prensa, y al mismo tiempo, el gobernador Ricketts, que también me llamó, para la primera entrevista, la primera conferencia de prensa, en Española, por ahí de abril, si no mal recuerdo, entonces, una vez más, colaboración, sentarnos, y ser, y ser también, transparentes, y claros, porque al final, del día, esto es también, bueno, no sé si es parte, del material, de tu, de tu entrevista, pero, si algo que también he aprendido, en este aspecto es, hay que saber, sabernos manejar, en cuanto a nivel, cuando trabajamos, con el gobierno, cuando trabajamos, con las organizaciones, non-profits, cuando trabajamos, con organizaciones privadas, todos están, en el mejor interés, sin embargo, nosotros, desde parte de servicios de salud, tenemos una responsabilidad, muy grande, de informar adecuadamente, de ser honestos, y de decir, ¿sabes qué? Si no sé ese tema, decirlo abiertamente, y buscar soluciones, para traerlas, a esas organizaciones, entonces, hay una responsabilidad, muy grande para nosotros, al mismo tiempo, que tenemos que tener, ese grado de sencillez, y de humildad, para poder nosotros, escuchar a nuestras comunidades, a las distintas organizaciones, para trabajar, en base a sus necesidades, una vez más, lo recalco, es en base a sus necesidades, y no a las necesidades, que uno piensa, que son las mejores para ellos. Y también has colaborado, con otros centros de salud comunitarios, tipo One World, ustedes refieren pacientes, explícame un poquito, cómo es esa colaboración. Bueno, con One World, One World, de hecho, es una de las organizaciones, que primero se me viene a la mente, cuando hablamos de servicios, de salud, hacia la comunidad latina. Sí. Yo trabajé con One World, de hecho, fui parte del equipo de One World, de 2010 al 2013, entonces, tengo por ahí, conexiones muy fuertes, en cuanto a personas, community health workers, personas que son, coordinadoras, de ciertos departamentos, tengo el honor, de también tener, la comunicación directa, con la CEO, la señora Skolkin, de CEO Andrés Skolkin, y la Chief Medical Officer, Chris McBee, de hecho, he intercambiado, puntos de vista, he compartido literatura, con la doctora McBee, también hemos estado, en intercambio de ideas, entonces, a ese nivel, también administrativo, que ellos están haciendo, un trabajo monumental, importante, de gran respeto, la verdad, en lo personal, les tengo mucha admiración, porque, es todo el equipo, está conectado, y te digo, tengo esa, acabo de intercambiar mensajes, con una de los, community health workers, que está haciendo, los registros de entrada, para lo que es, las vacunas, o la vacunación, de trabajadores, como al mismo tiempo, me estaba comunicando, con la doctora McBee, hace unos días, y todo, todo, todo el equipo, desde toda la cadena, que existe, de los que están en el campo, hasta los que están, en la cuestión, de toma de decisiones, es un mensaje, muy claro, y puedes ver, la gran pasión, y la gran entrega, con lo que están, están haciendo, con nuestra comunidad, en tiempos de COVID, sobre todo, también he estado, en la parte, en la parte de estadística, analizando estadística, con ellos, y otros compañeros médicos, y lo hemos estado haciendo, de hecho, hicimos un comparativo, unas tendencias, unos trendings, de estadísticas, que los presentamos, en las conferencias, de prensa, y eso se traduce, a un mensaje, claro, basado en evidencia, pero con trabajo colectivo, y donde One World, ha estado, siempre, desde el día uno, de esta pandemia, a bordo. Sí, son, es una institución, una organización, imprescindible, en la salud de Omaha, al igual, que la ventanilla de salud, del consulado de México, también, soy muy admirativa, de todo lo que han hecho, o sea, me quito el sombrero, yo la fundé, ay, bravo, no, me quito el sombrero, siempre, siempre le hablo, a mis estudiantes, de la ventanilla de salud, y les digo, eso es un equipo, no, es genial, y les digo, que es muy irónico, que tenga que ser, un gobierno externo, sí o no, un gobierno extranjero, externo, que sea el gobierno mexicano, en dar servicios de salud, de tan buena calidad, y de ayudar a todos, que no solo son mexicanos, también hay americanos que van, es irónico, pero es, demuestra verdaderamente, los desafíos que tenemos, a nivel de salud, en este país, si tiene que ser el consulado de México, en ayudar a todos, sí o no, es una, es muy, muy bonito, tengo muy, muy bonitos recuerdos, este, rapidísimo, por cuestiones de la conversación, y si quieres lo cortas, este, sin ningún problema, pero, fue una, una misión muy bonita, en el 2010, yo llegué como estudiante, estaba yo con lo de mi maestría, haciendo los estudios de, especialidad aquí, y, y era una mesa, era una mesa y una silla, entonces, yo me acuerdo que hablé con el consul, le dije, bueno, y esto que es, bueno, hay un proyecto que se está llevando a cabo, a nivel nacional, y queremos empezarlo en Omaha, y ya me lo presentó, fui a Berkeley, a California, conocí a otros directivos, y, y regresé, le dije al consul, vamos a hacer cosas, y bueno, ya, para hacer la historia, no hacer la historia tan larga, traje hasta, inclusive al secretario de salud de México, en turno, en aquel entonces, el ministro de salud de México, y por primera vez, un secretario de salud, había venido a Omaha, se lo quitamos a Oregon, porque iba para Oregon, para Portland, entonces, este, y bueno, lo trajimos, inauguramos la ventanilla de salud, 2011, y, y bueno, me tocó ser el, el que conectó, los servicios, que hasta hoy en día, se llevan a cabo, los del chequeo de la, de la presión, los exámenes de azúcar, del azúcar, lo de la visión, son proyectos que, por la cuestión de la conversación, me permito compartir, que son los, los propuse, los diseñé, y siguen, y siguen hasta el día de hoy vigentes. Excelente, excelente, y, y, según tengo entendido, tienen ventanillas, en las, casi en todos los Estados Unidos, es un proyecto muy, muy, muy desarrollado, a nivel nacional, entonces, bravo a México, y, y al consulado de México, y, y te felicito. Bueno, la última pregunta, por cuestiones de tiempo, y ya, ya tocaste un poquito el tema, es, háblame un poquito de, hablando de socialización, de salidas, que los latinos, nos gusta socializar, eh, ¿cómo ves, ese tema ahora en el COVID, y cómo te ha impactado el COVID, eh, en, en ámbitos sociales, reuniones con tu familia, y con amigos, eventos importantes, y, bueno, ¿cómo, cómo lo vives tú ahora? A nivel personal, ha sido muy, difícil, ¿por qué? Porque si soy una persona, me considero una persona, que me gusta, la fiesta, me gustan las pachangas, me gustan ir a los cumpleaños, me gusta pasar, este, las, la, los eventos familiares, digamos, valga la redundancia en familia, como Navidad, como el Día de Muertos, eh, en fin, entonces, fue un año, ha sido un año muy difícil, porque definitivamente, pues, lo hemos tenido que abordar de manera virtual, eh, se extraña mucho ese, ese, ese tacto humano, sobre todo la familia, eh, de estar con los padres, de estar con los tíos, con los abuelos, etcétera, entonces, eh, ha sido muy, muy difícil, eh, en ese aspecto, en la cuestión de los amigos también, también soy una, soy muy amiguero, eh, me gusta convivir mucho con mis amistades, y, eh, y bueno, no los he podido ver, no he visto, de hecho, a las personas de mis amigos cercanos, los puedo contar con la mano, y eso, porque he visto con la mano, y eso, porque hemos coincidido, ya sea, o en un supermercado, o esperando la comida en algún restaurante, que no las llevamos a casa, pero, no hemos podido, no he podido tener esa convivencia, como la tenía antes, es una situación, que ya espero con ansias, que, que, que se resuelva, que ya se vaya este coronavirus, porque yo creo que la, cuando se vaya, vamos a armar unas pachangas muy, muy grandes, del todo, total, así es, pero por el momento, seguimos cuidándonos, y seguimos esta batalla, porque esta batalla, contra el coronavirus, aún no termina, y tenemos que tener la guardia en alto, claro que sí, tenemos que seguir cuidándonos, y por último, por, por último, hay algo que quisieras compartir, sobre el COVID-19, y tus experiencias, que no te he preguntado, bueno, en general, yo creo que abordamos muchos temas, siempre estoy abierto, a la posibilidad, de continuar una conversación, o expandir la conversación, expandir, perdón, la conversación, con comunidad, o con colegas, investigadores, o médicos, como tú, o como muchos otros, que van a estar también, analizando esta información, pues el apoyo, el apoyo social, el apoyo también, profesional, es muy importante, a mí me ha servido, me ha inyectado mucha energía, personas como tú, personas como otros colegas, con los que he trabajado, durante esta pandemia, definitivamente, inyectan esa energía, para seguir combatiendo, entonces, felicidades a todos ustedes, a todos tus colegas, a los investigadores, detrás de cámaras, y bueno, pues seguimos uniendo fuerzas, y mucho éxito en su proyecto. Claro que sí, muchísimas gracias Armando, fue un placer compartir contigo, toda esa información, y toda esa sabiduría, y la perspectiva científica, que es muy importante también. Bueno, gracias Armando, que tengas una buena tarde. Gracias.